¡Arriba Paraguay! Chiquilina, me dejaste así Aquella noche yo te amé Y te entregué mi corazón Aquella noche nos amamos tú y yo Chiquilina, yo te quería Chiquilina, me dejaste así Al pasar el tiempo te olvidaste Y te fuiste de mi lado Pero igual yo te sigo amando ¡Canta conmigo Paraguay! ¡Let's go! ¿Y dice qué? Fue como una rafada tu amor Me enamoró y después su alito me dejó Y se marchó Fue como una rafada tu amor Me enamoró y después su alito me dejó Y se marchó Y seguíba haciendo palmas, palmas ¡Arriba! ¡Muy bien! Y chiquilina, yo te quería Chiquilina, me dejaste así Al pasar el tiempo te olvidaste Al pasar el tiempo te olvidaste Y te fuiste de mi lado Pero igual yo te sigo amando Y la vueltita, y la vueltita, y la vueltita ¡Cumbia! ¡Cumbia! Fue como una rafada tu amor Me enamoró, después solito me dejó Y se marchó Fue como una rafada tu amor Fue como una rafada tu amor Me enamoró, después solito me dejó Y se marchó ¡Muy bien! Música 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 ¡Gracias!